Se desata la violencia en Michoacán, pues todo este domingo, la verdad que es lamentable que esto pues siga pasando y se siga normalizando. Comenzamos con dos situaciones en Morelia, primero dos hombres perdieron la vida tras un ataque a balazos, según la información de la voz de Michoacán. Fue en la colonia Ilustres, Novohispanos, la tarde del domingo. El atentado fue en la calle Marcos, Moriana y Zafrilla. Entre las vialidades, Pedro Ledesma y Francisco Marroquín. Estas detonaciones fueron escuchadas por ciudadanos, quienes después vieron tiradas a las víctimas. Reportaron a 911, acudieron patrulleros locales y paramédicos mismos que confirmaron el deceso de estos dos masculinos, pero uno todavía al parecer quedaba con vida, sin embargo en el camino al hospital murió. Los primeros reportes indican que las víctimas fueron perseguidas, pues en varias calles encontraron casquillos percutidos e indicios balísticos. Las vialidades tuvieron que ser acordonadas por la Sedena y la inútil policía de Morelia. Pues la identidad de los agraviados no fue expuesta, sobre la persona fallecida no se tienen mayores datos. Solicitaron intervención de la Fiscalía a través de los PEC para aclarar este doble homicidio. Y en la noche descubrieron en las Jardines de Santiago, un cadáver maniatado y putrefacto dentro de una zanja. En la información que da la voz de Michoacán, fue en la calle Socoyol y combatiente de Nusco trascendió que el finado también presentaba avanzado estado de descomposición. Fue en una zanja de aguas negras en esta colonia ya mencionada. Vecinos del referido asentamiento fueron los que reportaron el hallazgo. Llegaron los inútiles patrulleros de la Guardia Civil y confirmaron la situación para pedir la intervención de la Fiscalía a través de los PEC y comenzar las investigaciones respectivas. La víctima tenía pantalón beige, chamarra gris y playera de color negro. Así las cosas en Morelia, lamentablemente.